Se encuentran presentes las siguientes personas, miembros del tribunal. Olger Arias, quien preside. Les saludo a un gusto. El máster José Pablo Ureña Rodríguez, quien es el director del proyecto. El licenciado Kenneth Coronado Hernández, quien es profesor invitado. El doctor Pablo Bonilla Elizondo, quien es profesor lector. Y la máster Judith Cambronero Bonilla, conocida como Yula, quien es nuestra profesora lectora. Artículo 1. El presidente informa que el expediente del estudiante Emanuel Zúñiga Salas, escaneo universitario B17443, contiene todos los documentos de rigor, incluyendo el recibo de pago de los derechos de graduación. Declara que el postulante cumple con todos los demás requisitos del plan de estudio correspondiente y, por lo tanto, se solicita que proceda a hacer la exposición como corresponde. Artículo 2. El postulante hace la exposición oral de su trabajo final de graduación titulado Opacidad y transparencia, un estudio dialógico sobre los procedimientos técnicos y materiales de la acuarela con los de la fotografía analógica en blanco y negro. Esta exposición incluye la labor realizada, la metodología, el contenido, las conclusiones, con especial mención a su proceso creativo y a sus aportes originales. Sin más que agregar, le deseo el espacio al estudiante para que realice su presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Álvaro. Voy a compartirles pantalla. ¿Ven bien la presentación? Bueno, buenos días. Este es el título de mi investigación. Se llama, está titulado Opacidad y transparencia, un estudio dialógico sobre los procedimientos técnicos y materiales de la acuarela con los de la fotografía analógica en blanco y negro. El objetivo general es interpretar plásticamente en una serie de acuarelas y fotografías analógicas en blanco y negro los conceptos de opacidad y transparencia mediante ciertos usos de la iluminación en la producción de imágenes para una comprensión de la técnica como mediadora de discursos artísticos. La metodología se puede, o la separé yo, en cinco etapas. Una primera que corresponde al primer capítulo, que es un análisis visuales para definir una postura de investigación ante el problema de la técnica. Aquí acudo a Walter Benjamin para entender históricamente los cambios que sucedieron en nuestro entendimiento de las imágenes a partir de la invención fotográfica. La segunda etapa es la de capturas fotográficas, la cual se dio de manera bastante aleatoria con un énfasis en situaciones que yo sintiera que tenían que ver con los conceptos que andaba buscando. En esta etapa experimenté bastante con el mecanismo de la cámara, con el ISO, con el F y con la velocidad. Ahora les explico de qué va eso. La tercera etapa fue la producción pictórica, que consistió en una reelaboración formal de los efectos logrados en la fotografía. No una copia de las fotografías en la acuarela, sino como dice ahí, una traducción formal de ciertos efectos para poner en diálogo lo que se hizo antes en fotografía y luego en la pintura. Para caer en una cuarta etapa que tenía que ver, que ya busca establecer de manera más estrecha ese diálogo técnico que me proponía en los objetivos, con una serie de pinturas en blanco y negro y ampliaciones fotográficas ya finales de las fotografías, obviamente, en las cuales experimentaba algunas cosas que más adelante les voy a enseñar. Y por último, revisión de los resultados y montaje de la exposición, que sería la escritura del texto final y la exposición que fue este sábado. Ahora voy a desarrollar un poco sobre el marco teórico de manera rápidamente. Quiero decirles qué vamos a ver a continuación, un poco de referencias visuales y conceptuales. Voy a mencionar un poco la iluminación como procedimiento técnico, en la pintura y en la fotografía, y mencionar ciertos procedimientos de edición y su extracción del material en la acuarela, así como otros de exposición y reservado del material a la luz en la fotografía que tomé de los referentes visuales. Bueno, con respecto a las referencias conceptuales, acudo a Víctor Nieto Alcaide para establecer ciertas generalidades sobre la luz y la sombra, principalmente en aspectos simbólicos, que bien no es el interés principal de esta investigación, pero es algo que no se puede dejar del todo de lado y hay como que entrar al tema de la iluminación o de la luz y la sombra, más específicamente, por ahí. Max Doerner me sirvió para establecer nociones generales de la pintura, entendimiento sobre la técnica, que conceptualicé con ayuda de textos de José Pablo Ureña, ya especificando en la acuarela. Ludwig Wittgenstein es un referente bastante importante para definir, al menos en una primera etapa, digamos teórica, los conceptos de opacidad y transparencia. Y como les mencionaba anteriormente, Walter Benjamin lo utilicé más que todo en el primer capítulo de esta investigación para entender cómo la técnica es una mediadora de discursos artísticos, cómo nos cambia nuestra percepción de las imágenes, los procesos técnicos. Entonces, algunas generalidades sobre la luz y la sombra. En primera instancia, vuelvo a decir que esta investigación se enmarca dentro de la historia del arte occidental y en esta historia el pensamiento judio-cristiano ha sido hegemónico, entonces vale entender que con respecto a lo simbólico, la luz y la sombra normalmente se ha entendido como en relación al bien y al mal, a la oscuridad y a la claridad, como representaciones, digamos, de el cielo y el inframundo. Ahora bien, en relación al progreso técnico, se da aquí un cambio en el entendimiento de la luz, que tal vez para nosotros ya es bastante claro, pero es importante definir que esta investigación se postula a partir de esta segunda etapa de entendimiento sobre la luz y la sombra, que refiere más a aspectos técnicos y científicos, en los cuales la luz se entiende como una energía carente de masa, como una radiación electromagnética que viaja a través del espacio y que como tal, al chocar con otras materialidades, puede ser reflejada, refractada, absorbida, etc. ¿Cómo opera entonces desde este punto de vista la iluminación? Pues en la acuarela tiene que ver con la capacidad cubriente de un pigmento, qué tan oscuro es este pigmento, la magnitud de sus partículas, la densidad de ese pigmento, el índice de refracción del pigmento en relación al soporte y eso tiene que ver mucho con el uso del disolvente y con las veladuras, ¿verdad? En la acuarela, pues una veladura de pintura con mucha agua hace que ésta sea más transparente, de manera que se va a percibir más la luz que refleja el blanco del papel, ¿verdad? Lo contrario sería una veladura con mucha pintura y con poca agua, de manera que ésta cubriría más el papel y por lo tanto absorbería la luz en vez de reflejarla. En el caso de la fotografía analógica en blanco y negro, pues también tiene que ver la iluminación con que se trabaja en la captura de fotografías y en el revelado de fotografías con soportes fotosensibles, por lo tanto el tiempo de exposición o subexposición de los materiales a la luz determina en gran medida los valores de opacidad y transparencia en una imagen, que es justamente la absorción de luz, de fotones en los materiales, en los soportes. Y esto todos en general se opera mediante el mecanismo de la cámara, la velocidad, el ISO y el F. Para que quede claro, la velocidad es la rapidez con que el obturador se abre y se cierra para capturar la imagen. El ISO es la sensibilidad del sensor, es decir, donde se captura la imagen, en el caso de la fotografía analógica, es el rollo, ¿verdad? Y el F es el nivel de apertura del obturador, que tanto se abre y se cierra. Más adelante vamos a ver unos ejemplos donde les explicaré cómo se utilizó eso. Entonces, para definir en una primera instancia, un poco más teórica, los conceptos de opacidad y transparencia, primero quisiera aclarar que ninguno de estos conceptos o ninguna imagen, perdón, ninguna imagen es o totalmente opaca o totalmente transparente. Sin embargo, para efectos de esta investigación y para que quede claro, pues sí, más adelante voy a hacer énfasis en uno o en otro concepto, dependiendo de cada imagen. Por otro lado, lo otro que es muy, muy importante es que la opacidad o la transparencia en una imagen depende conceptualmente de todos los elementos formales que haya en una imagen, ¿verdad? Es un juego de procesos y de materiales que me hacen a mí entender esta imagen predominantemente como opaca o como transparente. Entonces, en ese sentido, la opacidad se entiende como algo por sobre del medio, es decir, por sobre el soporte de la imagen, el papel que absorbe la luz, que no permite que ésta sea reflejada, ¿verdad? Por ejemplo, muchas capas de pintura en un papel, pues de alguna manera bloquean el blanco del papel y hace que la luz se vea absorbida. En la fotografía sería como una sobreexposición del fotograma a la luz y por lo tanto esto se oscurecería mucho. Por el otro lado, la transparencia se entiende como algo que permite ver a través de sí. Una pintura, la acuarela, bueno, se sabe que es característica, o se caracteriza, perdón, por ser bastante transparente y que permite ver a través de ella. Entonces, de esta manera permite que la luz se refleje por el blanco del papel. Con respecto a los referentes teóricos de William Turner, me interesó la manera en que él expresaba lo que entiendo yo en esta investigación como el patos romántico, pero no tanto mediante estas pinturas de carácter histórico que abundaban en su producción, sino mediante sus bocetos, sus ejercicios que eran más como rápidos, que trataban más como de capturar una emoción o una sensación mediante la pintura. Yo tomo de él recursos técnicos como el pincel seco, el uso del wash, la tinta china, la tiza y el lápiz grafito. Pero lo que más me interesaba era cómo utiliza estos recursos de una manera abstracta para expresar emociones sin caer en lo común de su época, que era la pintura historicista. Por otro lado, Hans Richter a mí me interesó bastante, ya que él proponía un entendimiento pictórico de la imagen cinematográfica. O sea, es importante saber que Hans Richter se ubicaba en el momento de la invención fotográfica, entonces ahí esa transición era muy evidente en su obra. En verdad, él tomaba la pintura y la película como un vehículo de formas. Entonces, hay recursos que a mí me interesaron en la repetición, la sobreposición de elementos, la captura de elementos inconexos, ya fueran sobrepuestos o uno después del otro en un rollo, el reflejo de formas y el desenfoque. Con respecto a René Daniels, tomé algunos recursos como las velaturas, líneas, el uso del dibujo y el collage. Sin embargo, un aspecto bastante importante de Daniels es las relaciones iconológicas que él planteaba entre lo que representaba y el lugar en donde lo representaba. Él parodiaba mucho a partir de la figura de la galería o de la musa, lo que es el sistema de las bellas artes, enfocándose en la pintura como un mecanismo de reproducción sociocultural, digámoslo así. Entonces, esta relación que proponía Daniels entre el espacio de la representación, que sería la imagen, su profundidad y el contexto, a mí me funciona para, lo jalo un poco y lo convierte en una relación entre el espacio de la representación y los modos de representación, que esto me lleva al primer capítulo. El primer capítulo es sobre el espacio virtual de la imagen. Para entenderlo, este espacio virtual de la imagen y cómo ha ido cambiando a partir de los modos de representación, aquí fue donde acudía a Walter Benjamin, una lectura casi que obligatoria para este proyecto, ya que yo me situaba en esta tensión entre la pintura y la fotografía, pues resultó casi que obligatorio caer en este texto. Entonces, antes de la invención fotográfica, que es lo que a nosotros más nos interesa, había un carácter, digamos, religioso de la imagen, el cual la pintura, más que todo la obra de arte, se entendía como replicable, más no reproducible, ¿verdad? Imagínense, un mundo en el cual no hay fotografía, como veríamos nosotros las grandes pinturas, si no es a través de libros e internet. Esto quería decir que hay una unicidad de la obra de arte, no sé, que si yo quiero ver, digamos, algo X, tenía que ir al museo de Francia para ver la única manera de ver esa imagen, lo cual le daba a las imágenes un valor de culto, por eso es que esto yo lo relaciono con un carácter religioso de la imagen. Sin embargo, lo más importante aquí es, según Benjamin, que de esta manera el espacio representado, es decir, la imagen en sí se hacía, se representaba de manera consciente. Yo veía el fenómeno, lo observaba, como pintar un modelo, lo interpreto y lo pinto con mi mano en el lienzo o lo dibujo, etcétera, a partir de la natural distancia que hay entre mi persona, mi cuerpo y el fenómeno. Por otro lado, ya luego de la invención fotográfica y a partir de aquí es que se postula esta investigación, el espacio representado, la imagen, sucede de manera inconsciente. Hay un pequeño momento en el cual yo aprieto el detonante, digamos, del obturador de la cámara y ahí hay un momento de inconsciencia en el cual yo penetro en la realidad con el aparato, jalo esa información y la capturo en una imagen. Ese pequeñísimo instante cambia totalmente la manera en que nosotros interpretamos las imágenes. Y bueno, pues eso también lo dice Benjamin, no solo ya es una imagen que se puede reproducir, sino que la recepción del arte ya no está tan relacionado a esa unicidad, a ese único momento en el cual yo estoy frente a la pintura, sino que puedo ver las pinturas, las grandes obras de arte, las puedo ver de muchas maneras y en muchos lugares, por internet, de libros, etcétera. Lo que prima aquí entonces es un valor de exposición, de qué tantas maneras se puede exponer una imagen o una obra de arte específicamente. Entonces, para entender la técnica como mediadora de discursos artísticos, vale considerar que la intervención de los aparatos, en este caso de la fotografía, de la cámara, en la producción visual ha transformado las formas en que se interpreta la plasticidad de las imágenes, es decir, su virtualidad. ¿Y qué es esto? Pues el espacio virtual de la imagen refiere al carácter técnico e ilusorio de la misma, en el cual yo llegué a establecer o a encontrar que luminosidad y espacialidad, en el caso específico de esta investigación, son dos aspectos simultáneos de lo virtual. Al trabajar con la luz, yo genero espacio. Y el espacio es una manera de iluminar una imagen. Así es como quiero yo que se entiendan las imágenes y mediante esta vertiente es que se plantea el diálogo técnico entre ambas técnicas. Esto representa una ruptura de la tradición del arte en la herencia cultural, en el cual pasamos de lo divino a lo ilusorio. Y aquí, en esta segunda parte, en lo ilusorio es que se presenta esta investigación. Bueno, el segundo capítulo tiene que ver con los procedimientos aplicados en la producción visual y es ya el trabajo que se hizo específicamente. Antes de enseñarles unos ejemplos, quisiera mostrarles esta tabla en la cual, digo, van diferentes maneras en las cuales se entiende o se representó la opacidad y la transparencia en la fotografía analógica en blanco y negro. Pues la opacidad está relacionada a una sobreexposición del fotograma, a una apariencia de movimiento fluido en la imagen, una indefinición de las formas, un desequilibrio también de las formas, vacío o falta de información visual, es decir, no ver claramente qué es lo que hay en la imagen, y una adición de material que, como les decía anteriormente, no permite ver a través de sí. Por otro lado, la transparencia tiene que ver con una subexposición del material, una apariencia de movimiento estático, precisión de las formas, equilibrio de las formas, y bueno, pues también de la composición, volúmenes claros y ausencia de material, a un punto en el cual la reflexión de la luz en el soporte, pues domina la imagen. Aquí, por ejemplo, con respecto a la opacidad, esta imagen se entiende como una imagen opaca debido al uso que se hizo del mecanismo de la cámara. Esta, si ven a la derecha, esta fotografía se tomó con una velocidad muy, muy amplia, dos segundos, durante dos segundos, muy amplia en términos fotográficos, ¿verdad? Durante dos segundos estuvo el obturador abierto. Sin embargo, para que esta captura de luz durante tanto tiempo no me quemara en su totalidad la imagen y me quedara algo negro, pues se compensó este tiempo de apertura con un F22, que es una apertura cerrada. Entonces, la fotografía estuvo abierta, el obturador estuvo abierto durante dos segundos, pero estuvo abierto muy poco. Entonces, esto me permitió capturar el movimiento que estaba sucediendo en la situación que yo estaba capturando. Vuelvo a decir que en las fotografías, lo que a mí más me interesaba no era tanto un objeto en sí, sino las situaciones que yo percibía en dicho contexto y presentía de alguna manera que esto me podría hablar de opacidad y transparencia. Entonces, aquí lo que me interesaba era capturar esa sensación de movimiento que, como les decía, me da un efecto barrido, una disolución de las formas. Por otro lado, aquí está el ejemplo contrario en el cual se puede entender una transparencia ya que aquí hay como una apariencia de movimiento congelado, ¿verdad? Hay definición de las formas, pues hay más claridad, por supuesto, pero hay una precisión. Eso es lo que más me interesa que se entienda de esta imagen en relación a la anterior, ¿verdad? Esta en ese sentido es opaca y esta es transparente, puesto que ahí es más fácil de entender un poco la imagen que es. Este es un ejemplo interesante, puesto que aquí hay un contraste entre opacidad y transparencia que se logró mediante un recorte con tijera del rollo fotográfico. Esta era la última imagen del rollo y, pues, por error en realidad fue que lo recorté y, sin embargo, vi provechoso esa cuestión y me permitió presentar, por un lado, en el lado derecho de la imagen, acá, un nivel de opacidad absoluto, ¿verdad? Aquí hay una, como no hay un rollo, un fotograma que filtre la luz que pega sobre el papel fotosensible, hay una absorción total de la luz y, por lo tanto, hay una opacidad total. Por el otro lado, sí hay definición de contornos, hay volúmenes, hay incluso reflejos y ciertas claridades que me permiten ver algo, ya entender un poco más la imagen. Entonces, aquí hay ese contraste entre opacidad que es, otra vez, no ver claramente, no ver prácticamente nada, a, pues, ya entender volúmenes, formas y, pues, la imagen en sí. Aquí hay un recurso interesante que es la sobreexposición, perdón, la doble exposición de un mismo fotograma a la luz y esto me da un efecto de transparencia por, digamos, por capas. Aquí lo que se capturaba era, o el interés principal, eran estas formas geométricas logradas o que daba la proyección de la luz del sol en la pared. Entonces, al capturarlo dos veces, esto me da, me da, me genera unos volúmenes que no existen en la realidad, pero aquí ya se presentan en la imagen. Además, son volúmenes, creo yo, transparentes porque son de bordes definidos, son claros en su conformación, ¿verdad? Son como contenidos, de alguna manera. Entonces, esto, a mi parecer, me habla de la transparencia, pues, no solo por la claridad que representa, sino por... pues, por la manera en la que están construidos estos volúmenes. Por otro lado, el mismo recurso, y esto también es una doble exposición, dar efectos que se acercan más a la opacidad. Aquí hay transparencia, sí, en esos reflejos, y aquí es importante que yo tomé la fotografía, por eso que les decía, por una situación visual que yo sentía que me hablaba de opacidad y transparencia, de reflejos, de oscuridad y claridad. Entonces, en este caso, el acero inoxidable y, pues, cuando le pegaba luz, daba muchos reflejos. Sin embargo, esto lo compenso con un desenfoque de las formas en este... más que todo en este primer plano de acá. Ese desenfoque me acerca bastante la imagen hacia una opacidad, puesto que ya no se entiende tanto y uno se... lo que se está capturando fotográficamente, y uno se enfoca en... pues, en las formas abstractas que se ven aquí. Ahora, con respecto a la acuarela, la opacidad se entiende como una adición de pigmento, es decir, absorción de la luz por el pigmento, alta densidad del pigmento, desequilibrio en la pincelada que de alguna manera se puede relacionar al desenfoque, ¿verdad? aplicación de veladura sobre húmedo que da efectos bastante orgánicos y digamos desordenados, el collage que es sobreponer una materialidad que no permite ver a través de sí y fragmentación de la imagen que me rompe la continuidad visual o la continuidad narrativa de una imagen, me la fragmenta y también me fragmenta el espacio de esa imagen. La transparencia por otro lado se entiende como una manifestación del soporte en tanto una reflexión de la luz, disolución del pigmento, una veladura con mucha agua, solidez de las formas como ya les venía diciendo, aplicación de veladura sobre seco que me permite más control sobre la pintura en acuarela, la sustracción de material, es decir, lavar, quitar lo ya pintado y por otro lado la continuidad visual de las composiciones. aquí entonces tenemos un ejemplo que igual hay contraste entre opacidad y transparencia, opacidad no solo por el negro y transparencia por el blanco del papel, esta es una reserva de papel, aquí no hay nada de pigmento, no hay pintura en esta zona, sino que también hay contraste en la opacidad que genera el desequilibrio de la pincelada con estos bordes bastante rectos de la forma geométrica que se encuentra acá, entonces en ese sentido además del uso del color hay una opacidad y transparencia, sin embargo esto gana interés a mi parecer por el uso del gouache, ¿verdad? aquí en esta parte central, el gouache a partir, a pesar, perdón, de ser blanco no es transparente, es opaco, porque es una materialidad, es una manera de la pintura tan densa que no permite ver a través de sí, cubre totalmente lo que está por debajo, perdón, este otro ejemplo es un ejemplo de transparencia, no solo por la claridad de la imagen, sino más que todo por la manera en que se pintó, esta pintura fue hecha aplicando veladura sobre seco, es decir, yo pintaba, hacía una veladura, dejaba que se secaba, luego volvía a poner agua y pintaba la otra veladura, dejaba que esta se secara y así sucesivamente, de manera que esta es una imagen en su proceso, en la manera en que se hizo bastante controlada, entonces ya se va viendo que las maneras en que hacen las imágenes determinan el entendimiento de estas, ¿verdad? esta por un lado yo podría decir es que es opaca porque no entiendo bien qué es lo que estoy viendo, sí, pero la manera en que se hizo esta imagen al menos a mí me hace entenderla como una imagen transparente, ya que hay control total de lo que se, pues no absoluto, ¿verdad? la pintura nunca es así, pero sí bastante control sobre lo que se estaba haciendo, contrario es este ejemplo, aquí esto se entiende como una imagen opaca, no solo por el uso del color de predominancia oscura, sino por la manera igual en que se hizo, aquí se aplicaron veladuras sobre húmedo, lo que da como resultado una pintura con estas formas orgánicas y estos contornos del pigmento bastante marcados que le da como un movimiento que se podría relacionar como un desenfoque o a una o a un desequilibrio de la pincelada, además hay una materialidad que es esta imagen de collage que ciertamente es un poco más clara pero al ser un collage que no permite ver lo que hay por debajo, ¿verdad? no solo es opaco en ese sentido sino que me fragmenta el espacio representado y me genera dos espacialidades. Este es un ejemplo bastante digamos elaborado puesto que aquí hay opacidad por adición, por color, por tratamiento y secado de las veladuras, por pigmentación, por el uso del gouache y por desequilibrio en la pincelada, así como hay transparencia por exposición del papel en la de abajo más que todo en algunas zonas, definición de contornos y formas como las formas geométricas de arriba, sustracción de pigmento que se hizo también ahí arriba y dispersión de la luz reflejada por el formato. Además de eso y es en este caso lo que más me interesa es ver cómo se puede fragmentar una imagen en diferentes espacios. Esta pintura está hecha por tres papeles diferentes, cada papel tiene unas dimensiones de 33 por un metro trece, 33 centímetros por un metro trece de largo, entonces eso me hace, me construye una imagen a través, a partir de tres fragmentos. Además, hay unas, hay otras separaciones visuales que son estas formas geométricas de arriba que no sólo por la, pues por las formas que son, sino también por el proceso. en este caso de arriba yo pinté primero unas zonas con naranja, luego cubrí todo con azul y negro, dejé que secara, reservé con masking tape, separé las formas geométricas y con una espuma con agua quité el azul, entonces esto me permitía, me permitió pues revelar lo que estaba por debajo de esta pintura de azul, entonces en ese sentido es como un ejercicio de transparentación de la pintura. Y el último espacio, el quinto espacio sería el uso del collage aquí con esta fotografía que se colocó, ¿verdad? Que es una, como les decía, es una sobreposición y que además pues por color constituye como, ¿qué será? Como una especie de ventana que nos lleva a algo pues desconocido. Ya en la última etapa de producción que fueron las pinturas en blanco y negro y las en las fotografías finales, voy a decir que trabajando con la pintura, perdón, con la fotografía analógica en blanco y negro era obligatorio pues hacer una serie de pinturas en blanco y negro en las cuales la opacidad, la opacidad se entendía o se relacionaba al negro como equivalente de oscuridad y la transparencia se entendía como o se relacionaba al blanco como equivalente de claridad de una manera pues bastante tradicional pero interesante de abordar. Además, alta densidad del pigmento en la opacidad, sobreexposición, absorción de la luz y un recurso bastante interesante que no se había aplicado hasta el momento es la aplicación justamente de revelado con pincel. Eso se entiende como un recurso de opacidad ya que se contrapone a un revelado tradicional de la fotografía en el cual yo sumerjo el papel fotográfico en una tina de pintura perdón de químico de revelador y me da pues la idea es que se revele toda la imagen en parejo. Esta serie de acuarelas y fotografías es una traducción nuevamente pero ya no de fotografías a pinturas sino de negativos a pinturas y para lograr como un vínculo entre los diferentes efectos fotográficos que se perciben en el rollo pues yo acudí al uso de tres pigmentos de negro aquí por ejemplo se puede ver el negro de Marte que da un efecto bastante muy arenoso en realidad el negro humo que da un efecto gaseoso el negro marfil que da un efecto como más sólido como pedroso y pues la tinta china que que es totalmente opaca y llega a cubrir tanto que incluso se puede ver se puede ver como satinada y es aquí interesante en este ejemplo cómo se relacionan los nombres de los pigmentos con los resultados que dan les repito negro de Marte negro humo marfil esto es un un fotograma verdad un negativo que vio de 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 referente para para otra pintura lo que y lo que me hizo darme cuenta es que hay en en estas dos materialidades entre la pintura o bien entre la pintura y una fotografía ya revelada y por otro lado el negativo es que hay dos maneras de entender la transparencia en un negativo la transparencia se entiende como algo traslúcido verdad como pues se sabe que en un negativo la luz atraviesa por el negativo uno para ver bien un negativo pues busca siempre una fuente de luz entonces es transparente por ser un material traslúcido por otro lado en la en la pintura o en ya una en las fotografías la transparencia se entiende como algo reflejante es más una ilusión una representación de transparencia puesto que está aquí la transparencia está relacionada al blanco verdad entonces pues obviamente aquí hay bastante bastante transparencia por el blanco del soporte y opacidad por el negro de las formas pero además por el uso del disolvente que le da bastante movimiento a estas a estas formas este es un ejemplo para mí bastante importante puesto que aquí ya se llega a un punto de diálogo total a mi parecer entre la acuarela y la fotografía y esto es bastante importante porque hace ver deja de manifiesto como un cambio metodológico da un cambio en el entendimiento de la imagen verdad ya les había mencionado este ejemplo que se entendía como una imagen transparente sin embargo aquí al aplicar el revelador con pincel pasa de ser una imagen sólida rígida a una imagen con mucho movimiento es decir opaca con más más abstracta a pesar de que hay bastantes blancos pues las formas ya no son tan tan reconocibles pues ahora tal vez sí porque yo ya les enseñé el ejemplo anterior pero probablemente si la vieran de buenas a primeras sería un poco más más abstracta la imagen entonces este ejemplo es súper importante puesto que confirma la hipótesis que es que yo entiendo un concepto en este caso o una imagen para ser más un poco más general dependiendo de los recursos formales técnicos y materiales que yo aplique verdad aquí un cambio en la metodología pues me hace entender de otra manera esta imagen por lo tanto yo tengo que argumentar verbalmente esta imagen de otra manera así es la técnica es decir la técnica es una mediadora de discursos condiciona lo que yo quiero plantear este es otro ejemplo similar en el cual pues ya les había mencionado que había cierta opacidad en la en la fotografía más esta se ve aquí subrayada acentuada con la sobreposición que es la tinta china que además de ser negra pues agrega mucho movimiento a la a la imagen y no permite entre más densa menos permite ver a través de sí entonces aquí podría verse como una opacidad por capas este antes de mostrarles imágenes de la exposición quisiera concluir más en términos de hallazgos algo interesante fue haber encontrado una cercanía metodológica con la deriva y el desvío situacionistas y es que sobre la marcha me di cuenta que la metodología planteada en primera instancia resultó ser un poco insuficiente por ejemplo esto es esta manera de aplicar el revelado yo no lo no lo tenía considerado desde un principio fue ya sobre la marcha que que me di cuenta que era necesario y creo que afortunadamente lo me lo hice verdad aquí es donde yo relaciono la metodología con un desvío situacionista un desvío de manera que al estar yo pasando de la acuarela a la fotografía y luego volver a la acuarela yo ya no veía la acuarela no me acercaba a ella de la misma manera y luego volver a trabajar con la fotografía pues sucedía lo mismo ya habían ciertos cambios en mi manera de entender el material ahí había como un desvío entre cada en este juego de mi entendimiento sobre los procedimientos técnicos y formales y con respecto a la deriva situacionista pues fue algo que que se dio más que todo en la manera en que yo capturé las fotografías con respecto a los motivos fotográficos es decir lo que yo capturaba a mí lo que más me interesaba como les decía anteriormente eran situaciones en las cuales yo sentía una relación de opacidad y transparencia algo que de alguna manera me permitiera trabajar eso y no era que yo pues andaba buscando no sé un paisaje para tomarle una fotografía sino que andaba con la cámara allá afuera en el bulto o en el pecho y veía la cuestión y entonces tomaba la fotografía como que en ese sentido era bastante aleatorio pero también tenía que estar bastante atento sin tener nada planificado entonces en ese sentido pues hay cierta deriva otro hallazgo para mí importante fue lograr conceptualizar lo que llamé el espacio virtual de las imágenes ya eso pues es bastante común ahora sin embargo haberlo entendido en términos históricos cómo cambia nuestro entendimiento de la virtualidad de las imágenes mediante el progreso técnico específicamente en la invención fotográfica pues para mí fue bastante interesante entender eso y desarrollarlo en un primer capítulo para posicionarme desde ahí ya en lo que serían como conclusiones afirmativas se define que la técnica no es la simple actividad de un hacer sino un modo de saber es decir una un condicionamiento yo puedo trabajar el concepto de opacidad por ejemplo sin embargo dependiendo de los procedimientos técnicos y materiales así voy a a descubrir o a entender a llegar a saber ese concepto lo cual ciertamente me establece diferencias entre en este caso entre la acuarela y la fotografía pero eso no quiere decir que sean excluyentes ¿verdad? y aquí es donde ya llego a la última conclusión y considero yo un aporte es la ruptura de la tradición que esto significa ¿verdad? nosotros y bueno todavía en la Escuela de Bellas Artes se maneja en la Escuela de Artes Plásticas de la UCR se maneja ese esquema de Bellas Artes ¿verdad? en que yo pues me entiendo y trabajo como pintor o escultor o grabador etcétera y ahora esta ruptura que significó la fotografía y que cada vez se da más pues nos lleva a una intermedialidad del saber y creo que esta investigación es un ejemplo de ello es un aporte en ese sentido ya es muy difícil acercarse a los fenómenos desde un único frente sino que para descubrir nuevas cosas nuevas maneras de entender incluso las mismas cosas o los mismos conceptos pues es importante sí hacerlo creo yo desde diferentes procedimientos técnicos y materiales unas unas imágenes de la de la exposición esto es una una fotografía general este es el otro lado y aquí yo quisiera bueno les muestro estas imágenes para argumentar que este desvío que les mencionaba se procuró mantener en la manera en que fueron montadas las imágenes entonces en una primera pared se muestran acuarelas ¿verdad? pues ahí una esa por ejemplo la del centro tiene una fotografía pero son acuarelas en términos generales luego se pasa a lo que para mí es el corazón de este montaje y de esa investigación que es donde ya están colocadas en un montaje las las fotografías algunas intervenidas con tinta china y junto con las pinturas en blanco y negro entonces aquí lo que se busca es como lograr una confusión entre ambas ambas técnicas para luego volver a la fotografía ya esperaría yo que con otros ojos o con otra manera de verlo y cerrar con tres fotografías que lo que buscan es simplificar y sintetizar lo que se vio en el resto de la de la de la exposición eso eso sería este supongo que ahora pasamos al a la a la parte de preguntas muchas gracias muchas gracias Emanuel sí efectivamente para continuar con este proceso escucharíamos en primera instancia las palabras de don José Pablo Ureña Rodríguez quien es el director del proyecto bueno muy buenos días a todas y a todos este bueno yo tengo aquí como algunas anotaciones y cosas que quería comentarle Emanuel también ya después de de ver su presentación y de poder como escucharlo como de una manera más fluida porque bueno casi todo el proceso de este proyecto fue como a distancia ¿verdad? y bueno pues me a mí la verdad es que yo estoy pues como director del proyecto digamos como muy contento y muy honrado de poder ser parte de este de todo este ejercicio teórico y práctico que realizó Emanuel tan exhaustivo creo que esa es una palabra que lo que lo define muy bien ¿verdad? y creo que a mí particularmente me emociona mucho cuando uno ve estos proyectos artísticos que hacen esa conjunción entre la teoría y la práctica de una manera como tan profunda ¿verdad? sobre todo cuando se hace todavía dentro del marco de un proyecto de graduación ¿verdad? que yo creo que no es como tan común tener en estudiantes jóvenes como esa esa profundidad y esa claridad conceptual y técnica para trabajar de esa complejidad artística ¿verdad? que yo creo que es una de las cosas que a mí también más me gusta del proyecto de Emanuel ¿verdad? que él lo quiso como como rehuirle a esa complejidad de lo que tenía que trabajar y simplificarlo en exceso solo para para cumplir con con unos requisitos o un formato de lo que es un proyecto de licenciatura ¿verdad? y yo creo que él asumió como toda esa complejidad de y muy bien ¿verdad? a mí una de las cosas que también me gusta mucho pues ya de escuchar a Emanuel defender el proyecto como con mucha propiedad ¿verdad? también es que él se se ubica muy bien digamos ideológicamente como en en esas épocas o etapas de la historia que tiene que ver con su investigación ¿verdad? y yo creo que eso también dentro de la digamos dentro del ámbito académico pues también me parece muy importante ¿verdad? y tal vez algunas apreciaciones mías ya como más más personales que me que me atraen mucho ya escuchando pues bueno leyendo el documento eso está como ahí muy 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 explicado muy desarrollado pero Manuel lo sintetiza hoy ¿verdad? y tiene que ver como con ese ir y venir en los procesos de la acuarela y de la foto ¿verdad? eso que él mencionaba como esa metodología digamos como más de la deriva que yo creo que también es muy acorde a los procesos creativos y a la manera en la que vamos pensando y vamos conociendo conforme vamos no sé pintando dibujando lo que sea que estemos haciendo ¿verdad? entonces son como se ve claramente como ese esos movimientos de pensamiento esos movimientos mentales creo que en el mismo montaje de la exposición de Manuel eso está ¿verdad? que se logra ver como que ciertas obras se terminaron agrupando porque tienen ciertas características o abordaron los conceptos de la opacidad y la transparencia desde cierto lugar y las otras obras desde otro ¿verdad? de hecho ahora que vos dijiste al final que el conjunto ese conjunto como muy amplio de obras pequeñitas que son fotos o acuarelas pequeñas ¿verdad? que sentías que eras como que era como el corazón de todo tu proyecto pues yo también estoy como muy de acuerdo y más bien ahí me parece que hay como yo creo que siempre uno en estos proyectos de graduación uno también piensa bueno ¿y ahora qué voy a seguir haciendo después? yo creo que ahí hay como algo que quedó como abierto ¿verdad? hay como una apertura para seguir trabajando a partir de ahí porque en otras obras también yo lo veo y siento como que la idea y toda la conceptualización y la teoría y la práctica de lo que vos dijiste está como muy cerrado ya en una obra pero en estas más bien siento como que se abrieron como ideas que también la naturaleza del proyecto de licenciatura no permite que se siga ampliando tantísimo ¿verdad? y creo que es muy bueno también ver eso en los proyectos ¿verdad? se siente todo como como una naturalidad creativa ahí de muy bien manejada por vos ¿verdad? y bueno creo que también algo que a mí me gustó muchísimo y que valoro montones del trabajo de Manuel es como esa profundidad en la manera en la que él manipula los materiales ¿verdad? en la que se enfrenta a lo técnico y a lo metodológico ¿verdad? porque de alguna manera él va como de cosas muy concretas ¿verdad? como si no sé yo me lo imagino con el negativo en la mano ¿verdad? con ese pedacito de plástico o ese material ¿verdad? con todas esas ideas de opacidad y transparencia y luego maquinando mentalmente y en su taller pintando o revelando fotos ¿verdad? y llevando como todas esas ideas de lo de verdad de lo concreto hacia algo de nuevo otra vez como muy simbólico o conceptual ¿verdad? entonces creo que en todo el trabajo de Emanuel hay como siempre hay como un ir y venir entre la técnica entre la metodología entre pensamientos o ideas ¿verdad? y creo que esa claridad que siempre tuvo Emanuel a lo largo de todo el proyecto pues creo que fue lo que le dio siempre como la posibilidad de tener como el objetivo siempre hay como muy a la vista ¿verdad? y no andar divagando que la deriva lo llevara hacia lugares que bueno que pueden ser interesantes pero creo que lo mantuvo siempre dentro de unos límites que el proyecto requería ¿verdad? y eso pues a mí también me parece como como muy sobresaliente este yo creo que durante el último año conversamos mucho y la verdad es que no tengo preguntas Emanuel solo quería comentar esas cosas y pues bueno nada más muchas gracias gracias a usted José de verdad muy bien una vez que escuchamos las palabras del director del proyecto vamos a escuchar ahora las palabras del profesor invitado que es el licenciado Kenneth Coronado Hernández hola hola buenos días me confirman porfa si se escucha porque estos si se escucha ok perfecto este bueno yo cuando Emanuel me invitó a hacer parte de esto que estamos haciendo hoy ¿verdad? me sorprendió la invitación me gustó mucho la verdad estaba como separado del mundillo y volver a encontrarlo como con con ese proyecto me parece que fue fue bonito este a mí me me llamó mucho la atención digamos como como se fue cantando digamos las diferentes partes del proceso hasta los resultados finales me parece que complejidad es la palabra que reúne muy bien digamos como lo que significó por lo menos para mí acercarme a este proyecto porque al final de cuentas digamos como los elementos que lo conforman están como muy bien definidos ¿verdad? es como la acuarela por un lado la fotografía por el otro y estos dos términos que se están tratando de poner en tensión ¿verdad? que son la opacidad y la transparencia y también como 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 ese arraigo técnico que esos términos ya de por sí conllevan ¿verdad? entonces todo como que al final está como amarrado y conectado pero que que eso esté delimitado no no quita la la complejidad que se empiezan a despertar cuando ya esos términos y y esas técnicas se empiezan a poner como en tensión ¿verdad? solo con el hecho por ejemplo de que de que en la fotografía la la opacidad esté hecha como una sobreexposición por ejemplo es decir que hay una mayor cantidad de luz que está entrando y que está interactuando con el material pero que lo oscurece entonces ya hay como como un giro eh de entre lo que estamos viendo y lo que se está conceptualizando lo mismo con la transparencia ¿verdad? es una super super exposición entonces en ese sentido está entrando menos luz pero está causando que se vea más claro ¿verdad? entonces o sea ya entra lo que está pasando es que los términos las técnicas y los resultados finales o bueno no finales sino los resultados que se van dando paso a paso están entrando como en conflicto y me parece valioso digamos como que proyectos de graduación se centren como en ese tipo de batallas ¿verdad? que no se trata tanto como de resolver algo sino como de de exponer que hay un conflicto en términos conceptos materiales y técnicas que normalmente se dan como por resueltos ¿verdad? pero no o sea hay siempre hay como 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 cosas que resolver cosas dudas y eso también creo que es particular de nuestra generación ¿verdad? como ese acercamiento sospechoso hacia cosas que son verdaderamente comunes eso con respecto al proyecto antes de hacer las preguntas tengo dos preguntas pero sí me parece como que lo lo más valioso o no lo más valioso sino lo que más me llamó la atención y en términos también que como lo decía José Pablo ahorita ¿verdad? como de darle continuidad hacia el futuro a estas líneas de investigación lo que más me llamó la atención fue la aplicación de revelador con pincel porque me parece que eso abre como una posibilidad técnica como demasiado rica para para seguir investigando ¿verdad? porque eso ya une de al ámbito de la pintura con el ámbito de la fotografía ¿verdad? literalmente estás pintando lo que se va a revelar y no sé eso me me pareció como súper 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 bueno súper valioso y súper interesante con respecto a las preguntas tengo dos y la primera sobre los referentes digamos que me llamó la atención que que o sea cuando inicialmente yo empecé a leer el proyecto y a mí me empezaron a llegar como ideas de no sé artistas y referentes tal vez tal vez un poco más actuales ¿verdad? me llama la atención que es casi como de finales del siglo XIX principios del siglo XX lo que se está manejando y entonces tenía como como la duda de de por qué por qué te acercaste más como por ese lado digamos para los términos de los referentes sobre todo los visuales y la otra duda que tenía era sobre el diálogo a la hora de la producción de las de las pinturas porque a la hora de leer el documento se nota mucho como que la fotografía la parte de la fotografía al ser análoga estaba como muy controlada ¿no? o sea vos llevabas un cuadernito en el que estabas como muy 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 interesado en saber cuál era la fotografía cuál fue el tiempo de exposición cuál era el lente cuál era el foco cuál era todo o sea todo todo tenía que ser como anotado y yo no sé si eso influyó a la hora de hacer las las pinturas digamos si vos controlabas los tiempos de secado si vos controlabas el el tiempo que el material se dejaba no sé húmedo la cantidad de pigmento que se utilizaba o sea si hubo el mismo control o si más bien hubo como una divergencia entre esas dos partes y bueno eso sería de mi parte sí bueno en esa última pregunta yo creo que en la acuarela más que control había más dominio de la técnica en mi caso personal sí no no para mí no era necesario tener un cuadernito que controlando el tiempo de secado sino que ya con verlo ya yo pues yo ya había pintado bastante y de hecho en el documento sale pues lo que había hecho anteriormente con acuarela entonces yo ya conocía más la técnica y había como le digo como más dominio técnico entonces pues sí es como lo mismo que yo tenía todo digamos como bajo control pero no no de la misma manera además también porque con todo y todo son técnicas diferentes ¿verdad? entonces no podría yo jamás acordarme todas las las características técnicas de cada fotograma yo tomé dos rollos de 36 imágenes ¿verdad? entonces eso no yo bueno yo no tengo la capacidad de memorizar eso y sí pero sí había como como que ya yo sabía que si yo quiero lograr ese tipo de efecto que logré en la fotografía en la acuarela tenía que aplicar este tipo de procedimiento ¿verdad? yo sabía que si tenía una fotografía con una apariencia de movimiento fluido o barrido pues eso me lo iba a dar más una aplicación de veladuras sobre seco porque no pues pues ya que los tiempos de secado eran más homogéneos entonces yo podía aplicar una veladura de agua y ya luego tirar la pintura entonces eso me lo hace más más difuminado más atmosférico en ese sentido ¿verdad? entonces de esa manera fue que yo estuve pasando de manera separada ya la cosa cuando llego a la última serie de pinturas pues ahí creo yo que se pone más interesante y sí concuerdo con usted totalmente eso es como como que yo ahí sentí ok ya le llegué ¿verdad? ya aquí el diálogo no es que nosotros no esté pero era como que pasa como que la por decirlo así como que la pelota pasaba pum 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 y un punto llega y ya como que se enredan y bueno pues igual siguen por su lado que fue ese ejemplo sí de la de la aplicación con con pincel del revelador ahí pues eso era muy muy interesante en realidad porque no sé si si ustedes habrán revelado fotografías pero uno pone la el papel bajo la la ampliadora y este tira la luz por no sé dos segundos y no se ve nada hasta que lo mete en el revelador entonces en este caso era pues similar digamos al al como cuando el pigmento en una pintura se mueve que uno ya ahí pierde control y ahí es más la pintura la que manda porque yo aplicando el revelador iba apareciendo un poco la imagen pero como era menos revelador pues sucedía más lentamente entonces yo tenía que ir viendo cuáles zonas le volvía a pasar el revelador para que saliera un poco más la imagen cuáles zonas no y etcétera y con respecto a los referentes a mí algo sí que me interesaba era como posicionarme en ese en ese quiebre histórico verdad que que se planteaba por eso digamos Hans Richter es para mí es bastante importante en ese sentido porque él está justamente él era Dada entonces está justamente en ese punto de quiebre y Turner por otro lado representa esa gran tradición pictórica sin embargo por dicha en la en la biblioteca de artes encontré un libro de los cuadernos de apuntes de de Turner que me lo que me hizo ver esa esa otra parte a mi parecer menos aburrida verdad más entretenida de de los cuadernos de apuntes de pintura entonces eso me hizo decantarme verdad primero como lo que representaba pero representarlo de otra manera como esa otra parte más más aleatoria digamos de su proceso entonces más que todo eso eso fue y bueno en el caso de Daniels ya ahí yo sentía que esa digamos esa separación que se podría establecer de alguna manera entre Hans Richter y y Turner pues ya en Daniels de manera tal vez inconsciente ya no verdad ya ahí en Daniels si uno analiza más el referente ahí ya hay un entendimiento más fotográfico de la de la imagen verdad ahí hay hay separaciones espaciales que que es que son como que son producto del entendimiento fotográfico de la de la realidad que nosotros tenemos ahora que también tiene que ver mucho con el collage verdad por ejemplo en Richter todavía se dice hay un entendimiento pictórico de los materiales en Daniels ni se menciona ya ya está por sentado verdad entonces en ese sentido como que de alguna manera me me daban esa esa continuidad histórica que me servía como para posicionarme pues también por otro lado obviamente habrá miles de referentes que que de fijo podrían nutrir montones esta investigación y y pues yo en lo personal siempre estoy abierto a ver qué es qué es lo que hay en qué podría decirse que estoy fallando o peco de ignorante de decir mira este hace lo mismo y mejor entonces en ese sentido tampoco creo que sean lo mejor de lo mejor digamos como que siempre hay otras opciones que que pueden cumplir la misma función no sé si queda claro entonces para el compañero Ken si está conforme con las respuestas de Manuel digamos sí sí me llamaba la atención y quería como como de que profundizar un poco en esa parte porque es verdad digamos que que los referentes sean sean esos no es que esté mal o que esté bien yo lo que me interesaba era como como ver en cuál era la postura de Manuel con respecto a eso y sí sí me parece me parece bien la respuesta muchas gracias gracias Kenneth seguiríamos entonces con la palabra de el compañero Pablo Bonilla Elizondo quien es profesor lector de este proyecto buenos buenos días a todos y todas cómo están primero que todo Manuel gracias por incluirme en este proceso como lector la verdad es que siempre es un placer trabajar con los estudiantes avanzados y las estudiantes avanzadas en estos procesos son verdaderamente muy relevantes no son sólo un protocolo para graduarse o para obtener un título sino que en realidad son muy significativos para la persona que investiga que alcanza unas metas que verdaderamente se vuelven muy trascendentales para seguir un proceso de aprendizaje continuo pero también son muy importantes para la escuela porque nos permiten reconocer y ver cuáles son los logros que estamos obteniendo como comunidad académica este creo que no te va a ser ninguna pregunta porque creo que el trabajo como lector ya ha estado haciéndote las preguntas antes o te ha estado haciendo los comentarios si voy a hacer una serie de reflexiones y si te va a pedir disculpas a vos y a todos porque en estas reflexiones que uno hace sobre un proyecto de investigación hay cosas que van a ir dirigidas a vos evidentemente ahora les dije que van a haber cosas que van dirigidas a todos como colectivo a la escuela ¿verdad? eso es normal ¿verdad? que desde un proyecto de investigación nos permita hacer reflexiones sobre cosas que debemos mejorar y cambiar y hay cosas que evidentemente se referirán a mi persona porque tengo un ego y tengo un narcisismo y más en pandemia y uno quiere ser escuchado entonces me perdonarán por esas cosas este voy a empezar por la parte teórica y voy a hablar un poco de la exposición que no la he visto pero he visto algunas imágenes este creo que voy a retomar lo que decía José Pablo cuando decía que creo que hay que aplaudir la ambición del proyecto de investigación el hecho que asumieras un proyecto complejo y que no te quitaras para asumir los retos que implicaban me recordó mucho algo que decía Bart en elementos de semiología cuando decía que todo proceso de investigación tiene que ser tímido y temerario al mismo tiempo o sea tiene que tener un respaldo ¿verdad? en cierta condición preliminar ¿verdad? construir a partir de un lugar seguro y firme pero que también tiene que tener esa búsqueda y esa aventura por la investigación ¿verdad? tiene que tener ciertos desafíos y enfrentarse a ciertas incertidumbres me pareció interesante que escogieras como tal vez la imagen que vi en la exposición más grande era la que precisamente se llamaba abismo ¿verdad? creo que son las imágenes que llegas a imprimir más grandes y me parece muy interesante porque creo que todo proceso de investigación tiene una gran dosis de incertidumbre y nos lleva siempre a la búsqueda y a ciertos a sumergirnos ¿verdad? en ciertos abismos que a veces no sabemos ni cómo vamos a salir a veces ni llegamos a salir en toda la vida ¿verdad? y yo creo que eso es importante hablar de que la investigación tiene que ser tiene que estar dirigida a la producción de conocimientos y esa producción de conocimientos solo se puede alcanzar si asumimos un principio de incertidumbre al cual enfrentarnos creo que fue muy interesante ver en el documento que incluyera productos que no estaban contemplados en una metodología inicial creo que es muy importante empezar a hablar de cómo la investigación es algo que supera el plan de investigación si no, no tendría sentido ¿verdad? no tendría sentido y que también la investigación en esa visión a veces creo que como escuela tenemos que reflexionar si el rigor académico es lo mismo que la exigencia académica me parece que son dos cosas muy distintas y el rigor es algo que hay que ir perdiendo en algún momento porque como les decía hay que ser temerarios en algún momento toda investigación entonces me parece que eso sí es importante tenerlo en cuenta también creo que de lo positivo de tu texto creo que te lo dije en el primer capítulo me parece muy interesante como haces una fusión una vibración muy interesante de los referentes teóricos con los visuales me parece que es algo que se resuelve bien que se logra bien y es algo que también posiciona una noción de teoría que a veces no es muy compartida en la escuela en donde la teoría no solo son esos enunciados que se dicen sobre el arte sino es como el arte participa de la discusión con esos enunciados como el arte produce también teoría y en tu trabajo de esa relación dialógica entre práctica y teoría en ese primer capítulo se ve muy bien y creo que se ve muy bien también se reflejan las conclusiones cuando abordas casi que como un encuentro que llegas a alcanzar al final la noción de tecne la noción de técnica en la cultura griega que como sabemos se divide muchísimo de la noción de tecna y mimética o sea de las técnicas miméticas que es donde más o menos entendemos como los oficios artísticos y que esa tecne gracias a varios autores sobre todo Marta Nussbaum y Foucault evidentemente se ha desplazado a un espacio que tiene que ver con la ética con la estética y con la posición política de los objetos en el mundo ¿verdad? creo que me parece que es una de las puertas que vos empezaste a abrir en el proceso de investigación que dejaste en las conclusiones como eso que hay que investigar y yo te invitaría que leyeras esos dos referentes a continuación ¿verdad? sobre todo lo que trabaja Foucault en sus últimos años de su vida a partir de la hermenéutica del sujeto y lo que trabaja Marta Nussbaum en un texto que se llama La terapia del deseo porque me parece que plantear definiciones muy interesantes sobre la técnica que querías abordar yo también coincido con Kenneth digamos yo también vi ese ese sesgo histórico digamos de tus referentes por dicha no es una tesis de historia del arte no es tal vez yo ahora pueda aportar algo mejor porque a veces yo no sé si desde la historia se permitirían digamos ese tipo de brincos ese tipo de saltos entre referencias pero aquí está claro que vos estás utilizando lo que vos necesitas y lo que vos ocupas este probablemente si desde un espacio de la historia del arte pues esos brincos serían más cuestionados esos saltos que nosotros nos gusta dar muchísimo y que está bien que los demos yo si en el espacio las recomendaciones futuras creo que siempre hay que ser muy respetuoso con el trabajo que diseña un investigador y la compañía del tutor pero si me parece importante que 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 hicieras como una visita también por ejemplo un artista como Jeff Wall me parece que era fundamental como fotógrafo contemporáneo se te iba se te iba mucho en el espacio que habías diseñado ¿Cuál? Perdón Jeff Wall Jeff Wall Jeff Paret y también creo que hay un texto de Hans Belting sobre él que me parecería importante y no sé si es mi obsesión pero yo también hubiera abordado algo de Duchamp creo que era fundamental y también creo que hay un elemento que también me parece importante y eso es ya voy a pasar como una de las críticas que yo encuentro en el texto creo que tal vez pudiste haber leído a Didi Uberman me parece que era un autor que deberías haber asumido sobre todo en la obra posterior ante la imagen porque ahí va como mi observación particular que quiero hacerle me parece no sé no sé cómo ponerlo pero problemático digamos el abordaje que se hace de Benjamin sin el trasfondo político de su pensamiento o sea me parece que aquí hay algo que se fortluye o algo que se reprime y no sé si es su tesis o toda o la escuela hay un aspecto de más o menos ir reprimiendo el aspecto político detrás de las imágenes me parece que cuando Benjamin habla de violencia no solo habla de una transformación de la visualidad sino también habla de una violencia que él está viviendo y está siendo perseguido por los nazis que los lleva a su muerte en la frontera entre España y Francia y también cuando habla que hay una realidad que entra a los aparatos está hablando de una contraposición entre la especificación de la política que están operando los nazis en la propaganda contra la politización de la estética que él propone entonces hay un trasfondo político que me parece que no se puede del todo reprimir porque si bien es cierto la técnica conduce a significantes también hay que tener muy claro de que esa técnica está atravesada por aspectos ideológicos y materiales y sociales que nos configuran a todos como sujetos entonces yo creo que hay que volver como lo decías a repensar la técnica como un espacio en donde lo ético lo estético y nuestra posición en el mundo también también existen y esa es como la observación que yo tendría en la parte teórica en la parte visual este me parece bueno hay un tema que siempre es importante creo que como escuela deberíamos asumir ver cómo podemos generar más espacio entre la exposición y la presentación de la defensa de la tesis porque me parece que siempre es importante que haya como ese espacio para valorar lo que se produce en una exposición que es muchísimo por ejemplo la dimensión de las imágenes las formas en como las agrupaste las formas como las instalaste todo eso genera una serie de elementos que para mí hubiera sido fundamental y para todo lector de tu tesis debería ser fundamental como lugar en donde la reflexión final se deposita ¿verdad? y creo que eso a veces como escuela tenemos que pensar si quizás las exposiciones deberían ser como un mes antes para que el investigador tenga la posibilidad de sistematizar un poco esa experiencia y trabajarla sobre tu trabajo visual me parece que muchos de sus trabajos son muy ricos creo que como espectador uno se ve como muy tentado a preguntarse cómo una imagen fue producida y eso se vuelve un aspecto muy poético también son generan muchas preguntas y también generan mucho interés ¿verdad? mucha vocación a muchas cosas en esa postura medio abstracta y medio figurativa genera mucha vocación de muchos elementos y tal vez en eso yo creo que tal vez en tus reflexiones faltó situarte más en la posición de un espectador en algún momento o sea ¿qué está obteniendo el espectador de esas imágenes que yo les estoy dando? es una reflexión difícil de hacernos pero también me parece que es algo que como te digo antes no sé si te lo estoy diciendo a vos o nos lo estoy diciendo a nosotros como escuela ¿qué tanto nosotros estamos haciendo ese trabajo de posicionarnos en los lugares de los espectadores cuando producimos? algo muy complejo y ya eso es simplemente lo que te iba a decir me pareció algo más curioso que tal vez refuerza algo que decía Kenneth sobre ese espacio como romántico de tu trabajo que era como el romanticismo a las vanguardias me pareció curioso que las fotografías no tienen título pero las acuarelas sí y las acuarelas todos los títulos evocan a cierta tradición pictórica habitación digamos como guiño a la habitación de Van Gogh bodegón abismo súper romántico y eso me pareció algo interesante tal vez mi pregunta sería que comentaras un poco eso ¿por qué la fotografía no tiene un título y las pinturas sí eso es en realidad bastante interesante y yo creo que de nuevo tiene que ver con con los modos de producción ¿verdad? una pintura pues yo hago esa pintura y entonces como que de alguna manera y como se decía bueno como se dice en el primer capítulo pues hay un proceso más consciente de elaboración de esa imagen entonces hay como que yo la voy como por etapas digamos desarrollando entonces tengo como tal vez más chance de nombrarla en la fotografía pues uno captura 36 imágenes entonces yo lo que casi que en algún momento lo que pensé es este ponerle título al rollo ¿verdad? como que es pero pero también tiene que ver creo yo con este aspecto técnico de la fotografía si le pongo título al rollo le puedo poner rollo número uno ¿verdad? y rollo número dos que es como como una manera como más bueno pues más técnica y hasta cierto punto como se dice ahí ilusoria también podría de alguna manera nombrar alguna que otra fotografía que que podría ser más representativa pero eso sentí yo que que las como que las le da más más importancia a una a unas que otras y no eso no era como como un interés mío como como decir ah es que verdad esta esta sí esta no pues si las hay no les voy a decir que no pero pero ya nombrarlas como que siento que las separa un poco y la fotografía creo que es algo propio de sus procedimientos me interesaban como como conjuntos ¿verdad? a ver las pinturas también se pueden entender como conjuntos pero esto esto que que digo yo es es me parece a mí muy importante que es la la manera en que se producen las imágenes unas hay cierto nivel de de inconsciencia ¿verdad? como como se decía ahora y entonces tal vez esa inconsciencia en en mi puede ser este abarca incluso la posibilidad o me me lleva a una incapacidad de nombrar cada cada fotografía mientras que el otro proceso al ser como más consciente más más constante con una imagen con esa pintura y tal vez podría estar haciendo dos pinturas ¿sí? porque porque se puede hacer pero como que están muy relacionadas tal vez entonces si estoy haciendo dos pinturas al mismo tiempo titulo solo una o si las dos pinturas son diferentes pero me hablan de lo mismo también titulo solo una ¿verdad? entonces creo que que por ahí va va la cuestión con respecto a lo que decía de Benjamin y considerar la técnica como una ética y una estética digamos el aspecto político de la técnica creo que tiene mucha razón es algo que tal vez debería mencionarse en las conclusiones o en los posibles alcances ¿verdad? como que sería interesante nutrir esta investigación de ese aspecto que francamente yo no no busqué minimizarlo o censurarlo mi interés más que todo en primera instancia al haberme decantado por abordar la técnica como un problema pues mi interés siempre ha sido ver que la técnica es es una política en tanto en que las maneras en que yo haga las cosas pues me posicionan en ciertos lugares y tal vez eso no tuve la habilidad de o me hizo falta traer esta esta parte teórica como para que quedara explícito pero si mi interés ha sido siempre considerar la técnica desde ese punto yo siempre he querido siempre quise salir de esta idea de del bien hecho ¿verdad? qué buena técnica es qué buena qué bien hecha está esa pintura entonces me dice pero según qué está bien hecha esa pintura de acuerdo a qué por qué cómo quién lo dijo en qué momento entonces ahí fue donde yo traté y creo que este es como la de alguna manera la en parte la justificación de este de esta de esta investigación es salirme de esa noción tradicional de la técnica y entenderla de esa manera y por eso recurro a Benjamin no no fue solamente porque porque todo mundo sabe qué es la obra de arte en la época de su utilidad técnica sino porque en eso tocaba ese tema que bueno tal vez me faltó un poco sin embargo pues de ahí esta investigación hubiera sido gigantesca ¿verdad? ya si entro en esos aspectos más más sociológicos entonces ahí también juega un papel importante lo que es la delimitación del problema creo que eso sería no sé si respondí todas sus preguntas ¿verdad? muchas gracias Pablo por sus comentarios no totalmente eso una investigación como les decía vos si tú todos lo tienen que limitar y uno lo respeta solo señala como los aspectos que se pueden abrir ¿verdad? las cosas que están paralelas que se pueden abordar después y también pues algo como les decía tal vez tu comentario no ha dirigido tanto a vos sino a nosotros como escuela tal vez esa represión forma parte más de nuestro pensamiento como escuela que algo en particular pero perfecto gracias muchas gracias al compañero Pablo Bonilla y para concluir con la intervención en este apartado escucharemos las palabras de la Máster Yudica Bonero Bonilla Hola ¿qué tal? buenos días creo que se encuentren muy bien Manuel bueno primero felicidades gracias por llegar ya a este punto tenía algunas consultas pero un poquito se me adelantaron Kenneth y Pablo ¿verdad? y no necesariamente como preguntas sino eran un poco inquietudes justamente en relación a esas a esa combinación que hiciste de fuentes y referentes pero creo que ya está bastante discutido entonces no vamos a volver sobre el tema sino en otra ocasión este pues se puede ampliar en otro momento café y discusión al respecto ¿verdad? para profundizar y ahorita ya está resuelto me gustaría señalar sobre tu proceso especialmente bueno ahora que haces la síntesis a la hora de exponer pero creo que también en el documento escrito que es lo que nos va a quedar como documento en la escuela me parece muy importante el cuidado que hubo en la documentación del proceso ¿verdad? que creo que ahí hay un aporte significativo también para quienes vienen después a hacer trabajo de investigación así que señalaría eso como un punto muy favorable tenía también un poco este este enfoque ¿verdad? acerca de lo que es lo experimental como una propuesta que haces para proyectos de tesis que me parece también muy significativa creo que hemos visto algunos casos ya es decir la inquietud está en el estudiantado la inquietud está presente en el estudiantado de abordar problemáticas para sus proyectos de tesis que se enfoquen en procesos experimentales y no tanto en digamos en un servicio técnica pura limpia etcétera ¿verdad? sino que y creo que eso dice mucho entonces pues sí efectivamente es algo que amerita ahí el señalamiento creo que hay un buen balance también entre el ejercicio teórico hasta los alcances que tuviste ¿verdad? eso hay que también ponerlo en claridad entonces el balance que hay entre la reflexión teórica y el procedimiento técnico es decir ese buen maridaje que hay ahí ¿verdad? y creo que sí perfectamente sugerir algunas otras referencias y se te pueden sugerir pero creo que ya eso quedará como como unas señales ahorita aquí unas etiquetas para pensar después de la tesis porque creo que ayer me decía que en día uno ¿qué hace ahora? ¿verdad? ya hice la tesis y ahora ¿por dónde sigo? y a lo mejor acá pues surgen inquietudes y sí tenía pues una yo también una inquietud sobre algo que en repetidas ocasiones dijiste durante la exposición y yo no sé si tiene que ver con un uso de la expresión verbal o es algo que está claramente en tu método en esa deriva que hacías ¿verdad? en el ir y venir entre la foto y la acuarela entre cada uno de los procedimientos o entre los espacios en el laboratorio y en la calle o en los sitios en los que hiciste las capturas en varias ocasiones vos dijiste o creo que casi en todas le puse mucha atención sentías y yo sentía que aquí había algo que yo podía capturar para llevar a la imagen entonces me pregunto si eso está claramente en tu proceso es decir un sentir un experimentar porque pienso en el sentido atmosférico más que en que vos dijeras ahora como racionalmente aquí hay unas cualidades lumínicas que me van a permitir junto con estos objetos y proyecciones de sombra tal cosa ¿verdad? como que hay un proceso ahí racional distinto a el sentir entonces quisiera saber si eso si eso era un elemento mediador en el proceso sí yo creo que sí yo creo que sí es una de esas cosas que uno tal vez a la hora de hacer un plan de plan de trabajo no tal vez no tiene tan racionalizados tan cosas ¿verdad? que y que sobre la marcha van saliendo que son cosas creo que en este caso es algo mío personal ¿verdad? el día de la de la exposición hablábamos pues también de este carácter entre figurativo y abstracto que hay en las imágenes sin embargo esa parte figurativa nunca alcanza la representación de cuerpos humanos ¿verdad? y ahí es donde viene esta pues esta cuestión del sentir sí hay para mí en estas pinturas sí hay mucha corporalidad pero en el tanto de que es una de que la imagen es una dimensión ¿verdad? y por eso hablo del espacio virtual de la imagen en un momento cito yo o bueno lo leí en el en un librito de José Pablo de la capacidad áptica es decir de la sensación de tocar con los ojos entonces sí eso está muy muy presente en todo este trabajo que es esa relación con el cuerpo que hay a través pues en este caso de la mirada que es como una proyección en una dimensión en una virtualidad tridimensional entonces sí eso se puede entender como un sentir ¿verdad? como un sentir las imágenes como un transitar la el espacio virtual de las imágenes y también esto tiene que ver con esta manera como los aparatos son como una extensión del cuerpo ¿verdad? y ahí viene como este como este aspecto como inconsciente que yo creo que no que se puede ver como algo positivo ¿verdad? y esta cuestión de la deriva que es que yo sin estar allá penetro en aquel lugar y jalo información y la y la capturo fotográficamente o la capturo capturo visualmente y la represento en este caso pues sí yo me enfoqué en que esta digamos esta manera o este enfoque de captura tenía que ver con con la iluminación como un procedimiento y por eso digo que en la en lo virtual acorde a esta investigación hay una relación entre espacialidad e iluminación ¿verdad? mediante la luz yo creo espacios y espacios que yo transito de diferentes maneras por lo menos como una sensación ¿verdad? entonces como decía capturo información y la traigo veo información y la represento entonces creo que en ese sentido es cierto que que es algo importante y tal vez creo yo ahora que que usted me lo plantea me plantea la reflexión es algo que yo de haberlo tenido tan claro como lo como me lo hace usted ver yo lo hubiera puesto en la metodología ¿verdad? pero es es lo mismo son cosas que y como decía Pablo son cosas que superan llegan a superar el plan de trabajo y tiene que ver con esta cuestión pues experimental e incierta de la investigación que que a mi parecer es algo que siempre debe ser primario en la producción artística y visual en general bien bueno muchas gracias Emanuel yo creo que sí efectivamente hay 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 en el proceso a veces la necesidad de de volver al al inicio de pronto hacemos un planteamiento de tesis o de proyectos para para salirnos incluso de 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 la condición de proyecto de graduación o de tesis ¿verdad? hacemos un planteamiento inicial y a veces en el camino encontramos otras posibilidades ¿verdad? o pistas que es necesario ya sea que nos lleven para otro camino o bien hacer una 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 vuelta al al inicio para replantear y bueno también ya que estamos hasta hasta ahora haciendo estas reflexiones pues yo creo que esto implica como como si tuviéramos la oportunidad de hacer ahí en algún sitio quizá en este hasta virtual otras observaciones otras reflexiones un agregado un anexo a las conclusiones que se quedan para vos y para tus procesos y yo creo que a quien también esto sirva como ¿verdad? a quien apele también estas estas observaciones y procesos de Emanuel bueno muchísimas felicidades por este punto y muchos éxitos para para el siguiente escalón muchas gracias Iula por todo el aporte gracias muy bien bueno es que estaba viendo un comentario de Kenneth para todos este con respecto a mis observaciones creo que sería de dar un poco lo que han dicho ya los compañeros tal vez no de manera tan profunda porque no tengo tanto conocimiento como lo ha demostrado Pablo Yula o Kenneth o José Pablo en cuanto al tema pero si me parece importante algo que no tiene que ver necesariamente con tu trabajo sino con Emanuel como persona porque como estudiante voy a ser honesto a veces sentía que me estaba tomando el pelo y me daba mucha cólera ¿verdad? y sin embargo ahorita que lo veo en su exposición tan claro tan maduro ¿verdad? me doy cuenta que es que no era que me estaba tomando el pelo sino que él desde un inicio yo creo que en algún momento se lo comenté ya él venía como una escuela desde antes quizá cuando entré aquí a la escuela lo que quería era desarrollar su propia investigación y es lo que este trabajo aquí nos demuestra porque efectivamente como lo han mencionado los compañeros y la compañera habla con mucha propiedad se nota la búsqueda ¿verdad? que como decía Emanuel no va hacia lo que está bien hecho porque qué es qué es bien hecho o sea ¿quién me puede definir eso? es muy difícil es muy subjetivo sino que es una búsqueda muy personal muy rica muy exploratoria y creo que eso es lo más importante que me parece a mí como conclusión al menos desde mi perspectiva hacia Emanuel que encuentro hoy a una persona mucho más madura muy consciente de lo que está desarrollando y ahora entiendo aquel Emanuel que conocí de profe que no es que era inmaduro sino que ya estaba en esa búsqueda que hoy está concluyendo entonces de mi parte solo me quedaría felicitarlo porque de verdad siento que hoy y con esa imagen que expusiste donde hay como esa transición entre las dos técnicas la fotografía y la acuarela creo que es clave para usted ese proceso de enseñanza y aprendizaje que al final es lo que estamos buscando potenciar en la universidad ¿verdad? porque si no ¿para qué pasa uno por estas aulas y por estos talleres? en ese sentido también me gustó mucho lo que dijo Pablo porque me parece que es una cuestión una discusión que se tiene que dar desde la escuela misma si lo que estamos buscando es eso que está bien hecho o si lo que estamos buscando es que el estudiante o la estudiante se desarrolle como artista como investigador como creador ¿verdad? como persona creativa que no necesariamente va a terminar haciendo pinturas para decorar casas o para decorar espacios sino que realmente tiene una búsqueda que como decía Kenneth ahora no podemos pretender de que ya todo está resuelto sino que existen otras problemáticas que se dan entre la técnica la forma el material etcétera entonces realmente felicitarlo por el trabajo porque me parece un trabajo muy bien logrado y como decía también ahora el director del proyecto conjuga de manera muy adecuada lo que es la teoría y la práctica creo que es complicado porque a veces es más fácil irnos por la práctica sobre todo los que somos formados más en arte que en teoría ¿verdad? es de huirle un poco a la teoría para dedicarme más a lo práctico pero ese complemento que usted logró me parece muy adecuado yo no sé si hay alguien del público o de las personas que están aquí presentes que quisiera exponernos alguna idea o comentario antes de retirarnos como tribunal a deliberar es el momento para decirle a Emanuel algún comentario de una felicitación yo con mucho gusto le cedo el espacio de verdad no está bien no pasa nada entonces nos vamos a retirar este nosotros cinco y volvemos en unos minutos para con el veredicto déjeme ver nada más como le hago aquí hola sí perdón don Edgar adelante qué tal bueno hemos estado escuchando con suma atención en primera instancia la exposición de Emanuel pues que cada día nos sorprende más siempre descubrimos cosas en él muy interesantes de su conocimiento y su búsqueda y su investigación pero también nos gustó muchísimo las opiniones e intervenciones de los de las demás personas este José Pablo como director y los otros miembros lectores los aportes que fueron realmente bien importantes y uno mismo también le surgieron algunas inquietudes que ya en su momento también comentaré a Emanuel este no como cosas negativas ni mucho menos sino como que lo que él expone te da te abre las posibilidades de de ver otras cosas y entonces mira se puede haber visto esto o se puede a futuro ver otras cosas y bueno gracias a una a una exposición muy muy impresionante la verdad estoy bueno Rosy y yo ahorita se fue a hacer una cosita pero Rosy y yo estamos muy atentos estuve muy atentos en toda la exposición y muy contentos y muy agradecidos con con ese equipo profesional de profesores que que ven que han ayudado mucho pues a moldear también esa esa forma de pensar esa forma de ser de Emanuel en la universidad y por supuesto pues sus hermanas Tatiana Xiomara Verónica que son también referentes en las conversaciones todas en el campo también de la del arte de verdad que mis felicitaciones a Emanuel y y al equipo que los que lo acompañó gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno no sé si hay alguien más que quiera decir unas palabras y si no nos retiramos el jurado a deliberar hola 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 de nuevo este hola vamos entonces a dar conclusión con la lectura del acta y con lo que sería este este ritual de las defensas públicas de TFG habíamos quedado en el artículo 2 están viendo el documento perdón sí ok yo sí artículo número 3 terminada la disertación los y las miembros del tribunal examinador interrogan al postulante durante el tiempo parlamentario las personas integrantes del tribunal formulan las cuestiones y objeciones que consideran oportunas una vez concluido el interrogatorio el tribunal se retira a una sala aparte en la misma plataforma tecnológica de Zoom para la deliberación cada uno y cada una de sus miembros expondrá su criterio artículo 4 el presidente del tribunal y sus miembros regresan a la sala y comunican al postulante el resultado de la deliberación la continuación del presidente indica que después de la deliberación los y las miembros consideran que del tribunal los y las miembros del tribunal perdón consideran el trabajo final de graduación satisfactorio y le confirmen la calificación de aprobado tenemos algunas observaciones observaciones específicas trabajar introducciones y conclusiones parciales para cada segmento para un tema de una mejor comprensión del documento observaciones generales y nos parece importante que esta experiencia del proyecto incluya la gestión individual de un espacio para exposición y como recomendaciones que se mantenga un orden en el manejo de las notas aclaratorias sobre todo también para efectos de la persona que lo lee para que se pueda ir acomodando mejor a esta lectura artículo 5 el presidente del tribunal declara al postulante acreedor al grado de licenciado en diseño plástico con énfasis en diseño pictórico se le indica la obligación de presentarse al acto público de juramentación al que será oportunamente convocado ojalá que sea de manera presencial y se da lectura al acta que firmarán los miembros del tribunal examinador y el postulante a las 11 y 3 horas como les comentaba anteriormente la escuela está abierta en horario de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde para que puedan pasar a firmar esta acta en físico cualquier día de esta o de la próxima semana exceptuando el próximo viernes que me parece que al ser el último día de labores los personas funcionarias tienen como una actividad lúdica pero por lo menos de aquí hasta el próximo jueves 16 pueden pasar a firmar o bien en enero del próximo año de todas formas las grabaciones me imagino que serían para abril así que hay un espacio ahí que pueden tomarse para la firma eso sería todo de mi parte agradeciéndole nuevamente por la presencia y por la oportunidad y bueno felicitando al nuevo licenciado de Emanuel Zúñiga de acá Salas por este logro muchas felicidades de verdad